Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Bueno, también esta semana estamos prontos a la celebración de lo que es tradicional para este municipio de Maipú y especialmente hace tres años que lo venimos desarrollando en el Club Independiente, un lugar amplio, grande, para que puedan entrar todos los chicos de nuestra comunidad para celebrar el Día del Niño. Un Día del Niño que van a estar los tremendos grandulones, un grupo de música infantil de la localidad de Yacucho que últimamente están teniendo un éxito muy importante, están recorriendo toda la provincia, recorriendo diferentes lugares del país y han llegado hasta México con su arte y su música. Así que contentos de tener los tremendos grandulones para celebrar el Día del Niño y van a estar también los payasos Pepote y Picaporte como para poner un tono de humor y una sonrisa en el rostro de nuestros niños. Más allá de los espectáculos estarán todos los peloteros para saltarnos, meter gol, todos los juegos en la calle para que ya vayan llegando a partir de las dos y media de la tarde y divertirse y jugar en la calle en este encuentro, luego pasar adentro del Independiente para tener los espectáculos y también se compartirá una rica merienda como se hace todos los años y no van a faltar los sorteos de la cantidad de bicicletas que vamos a tener para sortear y para tratar de llegar a muchas más sonrisas y que puedan nuestros niños tener esa bicicleta que por ahí añoran. Pero más allá de eso, de un sorteo, es el hecho de compartir, de celebrar, de estar juntos viviendo este Día del Niño, los derechos que tienen los niños de tener un espectáculo, una sonrisa, un momento agradable en su día. Así que, bueno, feliz día a todos los niños desde la Secretaría de Cultura y los esperamos este domingo 12 en el Club Independiente a partir de las 14.30 horas para compartir otra tarde mágica como estamos acostumbrados desde el municipio de Maipú. Municipio de Maipú. Maipú sos vos. Desde la Secretaría de Salud y Acción Social queremos informar a la población este nuevo proyecto que ha presentado la trabajadora social, Marcela Elizondo. Ella se desempeña en el CAPS de Villa Vanelli y ha presentado un proyecto que ha denominado Controlemos el Sarampión. Ante los brotes reiterados en toda América Latina de la enfermedad del sarampión, decidimos junto a la doctora Sali llevar a cabo una charla que se desarrollará el día lunes 13 de agosto a las 13.30 horas. Invitamos a toda la población. También queremos recordar que estas dos semanas anteriores a la charla vamos a estar controlando las libertades sanitarias de todos los niños del barrio y de la localidad de Maipú, así que invitamos a la población a que se acerquen al centro de atención con las libertades sanitarias respectivas. Recordamos que la charla se va a llevar a cabo el día 13 de agosto en el centro de atención primaria de Villa Vanelli, ubicado en la calle Cacquel, Búnculi y San Martín. Y invitamos a toda la población para que participe. Municipio de Maipú y Secretaría de Cultura presentan Maipú en concierto 2018, 25 de agosto, Débora Dixon. Nació en Costa Rica y desde 1984 vive en Argentina. Desde sus inicios con la Black & Blues, banda a la que perteneció hasta su disolución en 2006, Débora Dixon ha mostrado una amplia diversidad musical que la ha llevado a poner el sello inconfundible de su voz en discos y shows de los más renombrados y variados artistas. Entre ellos, La Mississippi, Papo, Los Redondos, Los Ratones Paranoicos, Guilespi, Willy Kroc, Indio Solari, Javier Malosetti, La Portuaria, haciéndole coros a su especial invitado, David Birne, Fito Páez, Joaquín Sabina, Botafogo, Luis Robinson, Patán Vidal y la lista sigue. Actualmente continúa desarrollando su interesante propuesta musical que abarca un repertorio inmenso en la fuerza y diversidad de la música negra. 22 de septiembre, Banana Puerredón. César Banana Puerredón, nombre con el que es conocido César Honorio Puerredón, es un compositor y cantante argentino de pop y pop rock romántico. Es autor de notables canciones como Conociéndote y No Quiero Ser Tu Amigo, entre otras. Su sobrenombre, Banana, proviene del nombre de la banda Banana, un famoso grupo de pop rock en español que él fundara y liderara en los finales de la década del 60 y principios del 70. La banda permaneció en el tiempo y terminó disolviéndose en 1984, iniciando César su carrera en solitario, durante la cual grabó 11 álbumes. Disfrutemos de esta velada inolvidable. Bienvenidos a Maipú en Concierto 2018. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando transites, siempre tenés a mano toda la documentación necesaria. Dentro de la ciudad, transita bajo los límites de velocidad. Los menores en el asiento trasero y con cinturón. Si ves, no conduzcas. Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida. Cuida y cuídate. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llamanos. La seguridad la hacemos entre todos. Si ves animales sueltos en caminos rurales, llamanos. Recuerda que la caza furtiva de nuestra localidad está prohibida. Llamanos. Si ves a algún desconocido ingresando a tu establecimiento, llamanos. Porque la seguridad lo hacemos entre todos. Si cortas el pasto, embolsalo. Y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y rama. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. El Día del Niño lo festejamos en Maipú. Espectáculos musicales con tremendos grandulones. Los payasos Pepote y Picaporte. Meriendas, sorteos de bicicleta y muchos entretenimientos más. Los esperamos el domingo 12 de agosto a las 14 y 30 horas en el Club Independiente, municipio de Maipú. La verdad que muy contento de inaugurar las luminarias letramente. Agradecer a todos los servicios públicos que estuvo trabajando arduamente para que esto se pudiera inaugurar en el día de hoy. Así que bueno, contento también, como recién lo decía Fabián, de seguir mejorando todo lo que es las luces, todo lo que es las calles de Santo Domingo. Y bueno, a seguir. Nos falta todo lo que es la parte de los bancos que se pusieron. Y bueno, a seguir trabajando porque bueno, Santo Domingo también pertenece a Maipú. Y obviamente tenemos que seguir trabajando en todas las mejoras. Sí, acá servicios públicos con todos los chicos de alumbrado público. Los chicos de Vial, parte de Vial Urbano. Obras Públicas también trabajó. Estuvimos haciendo recondicionamiento primero de las calles. Un trabajo que se hizo con la parte de Vial. Agradecerle a los chicos porque han trabajado intensamente estos días. Lo que hicimos verdaderamente en el alumbrado público es la colocación de farolas ornamentales en la plaza. Todo un tendido nuevo subterráneos. Y todo lo que es el comando del tablero, porque esto todo es con fotocontrol. No es como la línea convencional que se utiliza en Maipú. Y bueno, entonces se tuvo que hacer un tendido nuevo, un tablero nuevo. Y estar trabajando para que esto pueda encender. En lo que ha alumbrado público, propiamente dicho, se colocaron 17 luminarias con columnas puestas a tierra y equipos LED. En todo lo que, con referencia a cordón. Decirle a los vecinos también que vamos a estar en la semana haciendo reclamos y trasladando todo lo que quedó del sodio a los barrios que hoy están carentes de equipos. Así que nada, agradecerle, como dijo el Intendente, principalmente yo como subsecretario, agradecer a la gestión de Matías por la convocatoria hacia mi persona para llevar a cabo todos estos trabajos. A Fabián por el apoyo también logístico, porque fue el encargado de ordenarnos un poco en tema, lo que eran los almuerzos, bueno, y brindar a los chicos la comodidad para que puedan trabajar a gusto. Agradecer al gabinete, porque también ellos son parte del equipo. Y principalmente también a los empleados municipales que han trabajado una semana intensa. A pesar de que, bueno, el tiempo un poco venía para llover y todo eso, pero bueno, gracias, simplemente gracias a todo esto. Muy contento, muy feliz y realmente uno siente el apoyo de todo, del Intendente, del gabinete, el trabajo de Carlos con la gente. Ver trabajar 20 o 25 personas acá todo el día, la verdad que un trabajo hecho con velocidad, porque nos habíamos tocado dos semanas lluviosas y, bueno, por suerte se pudo hacer y concretar en la fecha que habíamos convenido hacerlo. Así que muy agradecido, yo agradecido a todos y espero que los vecinos lo disfruten y lo agradezcan también, porque están llegando cosas que son muy buenas para Santo Domingo. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.